Aunque nuestra nación cuenta con una estructura jurídica casi perfecta, la aplicación de justicia deja mucho que desear, explica el ex procurador Alberto Novoa. La aplicación de esos derechos humanos en Nicaragua es la que está en deuda. Es la que está en deuda la aplicación en la vida, protegiendo la vida, la integridad, la seguridad, la salud, la educación, la vivienda. Aquí se ha suprimido el derecho a la huelga y es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Se han eliminado de hecho una serie, casi todos los derechos que están establecidos en esa Constitución. Esa Constitución recoge todos los tratados, tanto la clasión universal, como la del ciudadano, como la clasión interamericana y un montón. Entonces, desde el punto del plano jurídico nosotros vivimos en un edén. Deberíamos de vivir en un edén. Desde el punto de vista práctico, vivimos en un purgatorio. Recordó que es el Estado mismo el que debería defender los derechos de cada nicaragüense. Pero en los últimos años ha habido un abandono de esta responsabilidad adquirida. Desde el Presidente de la República hasta el último concejal, todos. Esa es la promesa que se hace, ¿verdad? Que la cumplan es otra cosa, pero no es porque no haya una formalidad. Entonces, pero como ese papel mojado, entonces a todos nos corresponde y sobre... Ah, no, nosotros. A todos nos corresponde en general, pero en particular a los que detentan el poder, tener la manera de defender esos derechos. Pero como ellos no lo defienden, más bien los despotrican, entonces tenemos el Estado de cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Un Estado que es falto de derechos. O sea, la ausencia del derecho. En Nicaragua no hay Estado de derechos. En Nicaragua hay un Estado de facto, un Estado en que una persona controla todo el poder, el poder funcional y el poder estructural del aparato gubernamental, ¿verdad? Y también se ha metido a controlar los medios de comunicación. Marcos Medina, Noticias 12.